¡Suscríbete al canal! Soy Alejandro El Espinar, soy investigador asistente de CONICET, tengo 37 años y trabajo en el Centro de Investigación y Transferencias de Villa María. Trabajo en el área de tecnología de alimento, específicamente en lo que es simulación y optimización del procesamiento de alimentos. Mi labor consiste en desarrollar modelos matemáticos que permitan predecir cómo se comporta un alimento bajo determinadas condiciones de procesamiento. Básicamente lo que hago es realizar prototipos virtuales que me permiten simular condiciones de operación, con el objetivo final de obtener productos de mejor calidad y con un mejor tiempo de procesamiento. Me enteré del programa de erradicación de investigadores en los CIT. Leí que el NOSIT tenía como objetivo básico de su concepción prácticamente, la idea de hacer transferencias de conocimientos, es decir, que los conocimientos que uno genere traspasen los límites del laboratorio y puedan llegar a la sociedad. Eso me motivó mucho mi venida acá al CIT de Villa María, con lo cual orienté mis investigaciones, siempre trabajando en lo que es modelado y simulación, pero lo orienté a las necesidades regionales. El CIT tiene varias líneas de investigación. Una tiene que ver con las cadenas de producción agropecuaria y agroindustrial, y otra línea relacionada con lo que es medio ambiente y energías renovables. En el caso de la línea de la cadena agroindustrial, bueno, nosotros nos hemos relacionado con industrias de la zona, en este caso con industrias lácteas, hay una gran producción de quesos en la región, y también con algunos productores fruto-artícolas del cinturón verde de Villa María. En el caso de los lácteos estoy trabajando con lo que es pautilización de leche fluida. También estamos trabajando con lo que es quesos. Nos hemos vinculado con una industria local, de acá de Tío Cugio, en la cual estamos desarrollando un modelo de difusión de la sal dentro del queso. La otra línea con la cual estoy trabajando tiene que ver también un poco con la producción local, que es el sector fruto-artícola de Villa María. Villa María tiene un cinturón verde, en el cual los principales cultivos son tomate y pimiento, pero también hay algunos otros cultivos no tradicionales, como son los llamados berries. En el caso de los berries estamos trabajando con un cultivo también que está acá muy cerquita a Villa María, en el cual cultivan frambuesas y moras. Nosotros, en esa línea de investigación, tiene particularmente importancia poder conservarlos, ya que los berries muchas veces o en gran cantidad se exportan y se necesita que el tiempo de vida útil sea largo. No se puede concebir hoy la ciencia sin una multidisciplinaridad. Y esto es lo que está pasando acá en el CID. En el CID trabajamos en la misma línea de investigación, microbiólogos, biólogos, tecnólogos de alimentos, ingenieros. Entonces, podemos unir todos esos conocimientos en base a desarrollar una investigación o generar una transferencia para una industria. Bueno, mis trabajos de investigación están motivados muchas veces por la posibilidad de lo que implica hacer transferencias, es decir, que nosotros podamos volcar nuestro conocimiento que generamos en el laboratorio, poder traspasar la barrera del laboratorio o los límites del laboratorio y volcarlo a un beneficio para la sociedad. Creo que una de las tareas del investigador tiene que tener como objetivo final poder desarrollar el país y mejorar la calidad de vida a la gente.